un bananucho le pusieron el traje al banano antes no estaba así ahora sí acá está yo jugaba siempre con este ahora vamos a jugar con el banano lo que venimos a hacer hoy es agarrar todos los peces como está en el título vamos a ver al final de vídeo si el bug de los núcleos explosivos todavía están la caña de pescar ya la tenemos no en épica y esto brújula de supervivencia lo pones acá eso lo que hace la brújula te marca dónde está cada cueva dónde están las aldeas sacamos esta y ponemos la brújula básica la brújula básica lo que hace es marcarte el este el sur yo prefiero la otra brújula a esto te lo tenéis que poner acá hace un zoom es como un telescopio podemos ver al espacio y al sea el infinito y más allá mire cómo se ve el sol mire cómo se ve el sol y lo otro que tenía que ver que había carnada no que no sé para qué sirve pero yo creo que la carnada no hace falta tanto es como para pescar algo más rápido pero yo creo que no hace falta tanto esta máquina ya la habíamos hecho que es para lo pescado yo ya había pescado bastante hasta saqué un legendario pero ahora lo que vamos a hacer es ir a cada lugar donde están los pescados que más había acá a ver haga nada habíamos hecho este el colgante rompe olas al nadar vas más rápido colgante de reflejo que hace devuelve a tu ataca de una parte moderada del daño que recibes el cristal se hace con la arena la arena del desierto lleva la pala recolecta arena y después venís y lo procesa saca que creo que es acá no acá cristal te pide arena y radian tita la caña de pescar la fabricamos otra más llegamos por la duda y ahora sí ahora sí a lo que venimos vamos por los pescados a ver qué pescamos necesitamos todos los pescados gente ya tenemos uno venga es el mismo es otro es otro buena 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 ya tenemos dos diferentes buena 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 pesqueñín azul un pequeño y común puede convertirse en filete de pescado ok y este es pez es el que sale en todo lado no bien bien ya tenemos tres tenemos tres que salga otro diferente no son 15 pescados sin contar los que son legendario no es el mismo me parece que deberíamos irnos de acá porque va a seguir saliendo el mismo no no lo ponemos acá se procesa y tenemos el balde común lanzar agua para atraer a los peces es mejor este no igual el épico y ya está ahora sí que tenemos todo esto podemos ir a pescar tenemos 20 baldes y lo otro que tenía que ver que había carnada no que no sé para qué sirve pero yo creo que la carnada no hace falta tanto es como para pescar algo más rápido pero yo creo que no hace falta tanto podemos sacar el de pradera no primero a ver si yo tiro así nomás sale algo sale el normal pero si yo tiro eso que venga el pescado sale normal este es es este es vendetta otro vendetta y este pescado sorbete azul lo sacamos dentro de la cueva de praderas también se puede conseguir en otro lado seguro vamos a la parte de acá no vamos a esta parte la parte de la nieve primero vamos a tirar acá a ver qué sale tiene que ser y pescado no tiene que ser y pescado nuevo es de nuevo y este pescado sorbete morado faltaría ese verde faltaría sacar uno más acá es este es este es este es este este el que faltaba pes térmico plateado algunos centímetros más tarde mucho mucho más tarde debería salir otro pescado acá pescado sorbete amarillo pescado sorbete amarillo pescado sorbete amarillo ¿y este? ¿y este? es nuevo pes térmico azabache bien uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez faltan cinco más me faltan dos pescados todavía acá después deberíamos ir a la costa ok que sea me falta uno me falta rosadito bien pes picante fundido que sea que sea que sea no es veinte minutos después encima se me rompe la caña sale el púlbura y nos fuimos a la costa sigue saliendo el amarillo seis horas después tiene que ser este dale amarillo otra vez no está saliendo no sé si es otro lago o qué pero el púlbura es re complicado tiene que ser este dale gente no salió mal pescado y si sale de noche puede ser que salga de noche a ver oh my god es este es este es este sale de noche sale de noche gente sale de noche el peste térmico morado salió tiré un solo tiro nomás de noche y salió tenemos que ir a la costa ojito y este chau 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 pescado naranja legendario tenemos doce nos faltan tres más para tener todos los pescados de lego bien bien medusa sorbete puede encontrarse en el océano se puede fabricar sorbete con ella salió bien medusa ah no medusa cariñosa dije yo por qué dije cariñosa medusa pegajosa nos queda uno nos queda el pez azul y se acabó la pesca y si sale bueno está lloviendo nomás el pescado azul dejó de llover nos falta el pescado azul es normal dale cuando yo me voy llueve vamos a picar acá puede ser que sea cuando esté lloviendo ojito podría ser es cuando llueve no queda otra es cuando llueve es cuando llueve el pez azul es cuando llueve tiro una sola vez cuando está lloviendo y sale el pez azul a ver si sale otro vamos a ver si el bug de los núcleos explosivos todavía sigue que muchos me dicen son diferentes semillas pero tan diferentes pueden ser ahí le dejo la ubicación es al entrar a una cueva esta por ejemplo porque hay muchos que me dijeron che a mi me tocó la misma cueva entonces es lo mismo a algunos les toca pero a algunos si entras y es no a la derecha acá a la izquierda hay como una bajadita y acá empezas a matar a los núcleos un núcleo a estas arañas hay que matarlas todos los bichos que aparezcan porque el bug se trata de que si vos matas acá respawnean rápido los bichos dos dos tres cuatro ahora se trata de que vos matando por ejemplo a este a este hay que matarlos hay que matarlos no te respawne otro otro escorpión de esos te respawne otro núcleo explosivo a este lo acabamos de matar gente el bug de los núcleos explosivos todavía sigue tenemos uno acá que lo acabamos de matar nos dimos vuelta y apareció otra vez el otro allá arriba y hay otro por aquel costado como puede ser que haya aparecido otro acá y el otro allá esa cueva la van a terminar arreglando así que gente ya saben miren todo lo que juntamos en yo que se menos de cinco minutos ahí esta gente conseguimos todos los pescados del juego y estos son todos el pescado naranja pesqueñín azul pescado verde pescado azul pes escudo negro y azul medusa pegajosa que yo le decía medusa peligrosa digo medusa juguetona digo medusa sorbete pes térmico morado pes térmico plateado pes térmico azabache pescado sorbete morado pescado sorbete azul pescado sorbete amarillo pes picante fundido y el pescado vendetta que es el único épico que hay gente acá había salido algo esto iluminador genera un aura de luz cuando hay oscuridad no se acumula con otras fuentes de iluminación que se lleven encima brilla en la oscuridad lo podemos hacer y probarlo pes térmico morado cinco decime que tengo pes térmico morado cinco si te gustó el video dale like compartí y suscríbete y suscríbete y suscríbete y suscríbete